Nunca has sido tan feliz Me dijiste aquella noche en que te conocí Te acercaste hasta Madrid Porque no tenías ningún sitio a donde dirigir No tenías nada Más que un brillo en la mirada Nunca fuiste para mí Siempre tuve algún rival con el que competir Y cambiabas de perfil Porque nada es para siempre estando junto a ti No tenías nada Más que un brillo en la mirada Y nada que decir Y nada que pudiera Pedirse sobre mí No tenías nada Más que un brillo en la mirada Más que un brillo en la mirada Y nada que decir Nada que pudiera No, no, nada que pudiera Nada que pudiera Pedirse sobre mí Nunca fuiste para mí Siempre tuve algún rival con el que competir No, no, nada que pudiera No, no, nada que pudiera No, no, nada que pudiera